Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas. Hoy domingo en la solemnidad de la ascensión del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Y dejas, Pastor Santo, tu grey en este valle hondo oscuro, en soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien hadados, y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos creados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos, que vieran de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? ¿Quién gustó tu dulzura, que no tendrá por llanto y amargura? Y a este marturbado, ¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién, concierto al fiero viento, airado, estando tu encobierto, que norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa, aun que este breve gozo que te dequedas! ¿Dónde vas, presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ahí nos dejas? Amén. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrada del camino, del que asciende sobre las nubes, aleluya. Salmo 67 Entrada triunfal del Señor Se levantó Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrada el camino, del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Sólo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló, ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondado Dios preparó para los pobres. El Señor pronuncia un oráculo, millares pregonan la alegre noticia, los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo, las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las alas de la paloma se cubrieron de plata, el oro destellaba en su plumaje. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas, las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia montañas escarpadas del monte escogido por Dios para habitar, morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados con tu masis. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde el fondo del mar. Teñerás tus pies en la sangre del enemigo, y los perros la lamerán con sus lenguas. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos, los tocadores de arpa. En medio de las muchachas van tocando panderos, en el bullicio de la fiesta bendecida a Dios, al Señor estirpe de Israel. Va adelante Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, dispersa las naciones belicosas, lleguen los magnates de Egipto, Etiopía extienda sus manos a Dios, reyes de la tierra cantada a Dios. Tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa, reconocer el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. Desde el santuario, Dios impone reverencia, es el Dios de Israel, quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aparece tu cortejo, Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Aleluya. El Señor les abrió su entendimiento. Aleluya. Para que entendiesen las Escrituras. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Subiendo a la altura, llevó consigo a los cautivos liberados. Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola, es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia, a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió, sino que antes bajó a la región inferior de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren y actuando a la medida de cada parte, se procura su propio crecimiento para construcción de sí mismo en el amor. Esto, pues, es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como lo hacen los gentiles que andan en la vacidad de sus criterios, sumergidos su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es Él a quien habéis oído y en el que fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos de placer, a renovaros en la mente y en el espíritu y a vestiros de la nueva condición humana, creada imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Cristo, subiendo a la altura, llevó consigo a los cautivos liberados y dio dones a los hombres. ¡Aleluya! Dios ascendió entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas y dio dones a los hombres. ¡Aleluya! De los sermones de San Agustín Obispo, sobre la ascensión del Señor, nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo. Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo. Suba también con Él nuestro corazón. Oigamos lo que nos dice el apóstol. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues, del mismo modo que Él subió sin alejarse por ello de nosotros, así también nosotros estamos ya con Él allí, aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que nos promete. Él ha sido elevado, ya a lo más alto de los cielos. Sin embargo, continúa sufriendo en la tierra a través de las fatigas que experimentan sus miembros. Así lo atestiguó con aquella voz bajada del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también tuve hambre y me disteis de comer. ¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí en la tierra de manera que, por la fe, la esperanza y la caridad que nos unen a Él, descansemos ya con Él en los cielos? Él está allí, pero continúa estando con nosotros. Asimismo nosotros, estando aquí, estamos también con Él. Él está con nosotros por su divinidad, por su poder, por su amor. Nosotros, aunque no podemos realizar esto como Él, por la divinidad, lo podemos, sin embargo, por el amor hacia Él. Él, cuando bajó a nosotros, no dejó el cielo, tampoco nos ha dejado a nosotros al volver al cielo. Él mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba con nosotros, pues que afirma, nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo dice en razón de la unidad que existe entre Él, nuestra cabeza y nosotros, su cuerpo. Y nadie excepto Él podría decirlo ya que nosotros estamos identificados con Él en virtud de que Él por nuestra causa se hizo Hijo del Hombre y nosotros por Él hemos sido hechos hijos de Dios. En este sentido, dice el apóstol, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. No dice así es Cristo, sino así es también Cristo. Por tanto, Cristo es un solo cuerpo formado por muchos miembros. Bajo pues del cielo por su misericordia, pero ya no subió Él solo, puesto que nosotros subimos también en Él por la gracia. Así pues, Cristo descendió Él solo, pero ya no ascendió Él solo. No es que queramos confundir la dignidad de la cabeza con la del cuerpo, pero si afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza. Cristo se les apareció después de su pasión a lo largo de cuarenta días y les fue instruyendo acerca del reino de Dios y se elevó en presencia de ellos y una nube lo ocultó a su vista. ¡Aleluya! Estando una vez comiendo con ellos a la mesa, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen allí la promesa del Padre. y se elevó en presencia de ellos y una nube los ocultó a su vista. ¡Aleluya! Himno final Señor, Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la Iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo, Oh Cristo, Tú eres el Rey de la gloria, Tú el Hijo y Palabra del Padre, Tú el Rey de toda la creación, Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen, Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria, Tú eres ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre, Tú vendrás algún día como juez universal, muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos, salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad, sé su pastor y guíalos por siempre, día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás, dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, concédenos, Señor, rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria y ya que Él es la cabeza de la Iglesia, haz que nosotros, que somos su cuerpo, nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice de los siglos de los siglos Gracias.